El día de hoy, autoridades de la Ciudad de México capturaron a un sujeto identificado como Juan Carlos C., acusado de ser un violador serial, el cual habría tenido al menos ocho víctimas en los últimos tres meses. Según detalló la silla rota, el hombre, cuyo perfil correspondió con los datos difundidos del atacante, es sobrino de un mando de la policía de investigación. Durante su detención, el criminal amenazó a los policías asegurando que su tío era comandante y presidente del Consejo de Honor y Justicia de la PGJ, por lo que el sujeto en cuestión fue retirado de su cargo. En el momento en que iban llegando a las instalaciones del reclusorio Oriente, varios hombres a bordo de una camioneta, dos taxis y una motocicleta trataron de arrebatar al acusado de los policías sin éxito. Dos de las víctimas que acudieron a la dependencia correspondiente identificaron plenamente al sujeto. Asimismo, la procuradora de justicia local, Ernestina Godoy, explicó que hubo de por medio pruebas biológicas y de modus operandi. Se ubicó a partir de dictámenes periciales que tienen que ver con análisis de semen y modus operandi, él tenía un taxi que abordaba a las víctimas. Se iba a lugares muy oscuros que eran principalmente por el lado de Gran Sur, don las despojaba de ropa, les quitaba tarjetas y es una zona de operación identificada. Según se informó, el violador es taxista, y elegía a sus víctimas de entre sus clientes. Dado el caso, las amenazaba con un arma blanca. Su sitio de operación se limitaba a las colonias Campestre, Churubusco, Culhuacán y Ciudad Universitaria. Con información y fotografías de la silla rota y Excelsior anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.